Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Discazo Este es el nombre del discazo de Ilya Kuriaki y Andeval de Ramas que salió en 1995 y que pegó bien fuerte Dos argentinos promediando los 20 años de edad instalaban un concepto nuevo en la escena musical joven que descolocaba a aquellos acostumbrados consumidores del rock o el pop rapeando, inventando palabras, cantando buenas melodías y sonando muy bien Para mí, el fenómeno del trap de hoy le debe mucho a esta dupla ¿Qué hizo a Chaco romper todos los esquemas? 5 minutos y lo repasamos en este podcast de Interés General En una búsqueda por reivindicar las raíces de los pueblos originarios compusieron esta canción con el nombre de la provincia argentina en la que aún habitan comunidades aborígenes Pero cuando te digo que este disco llegó y descolocó a no solo un país sino que trascendió a la cultura latina fue en parte por esto Era una frase que ya usaban entre amigos antes de que sea canción Y ahí tenemos también frases como Hicieron que por decirlo como yo lo decía a esa edad las malas palabras suenen simpáticas y creativas La historia detrás de este tema nace un año antes de que salga el disco Cuando Dante y Emanuel estaban cada uno de vacaciones por separado y luego de que estos dos amigos se encuentren tras dos o tres semanas se mostraron lo que habían estado inventando y cantando Resulta que Emma se había creado un personaje llamado Cooler O'Connor y cuando se lo rapeó a Dante este le respondió con el suyo Grubachaco Este single llamó la atención por mezclar español con inglés y además ese video con la temática oriental y de artes marciales Una estética que después se mantuvo como sello en próximos clips A la vez musicalmente estamos hablando de un disco muy funk Shower House Deborah Dixon es la voz francesa del principio Al salir estos temas trajeron el hip hop a Match Music, a MTV y a las radios No era habitual esto para los medios en la década y lo instalaron creando una identidad propia No solo rapeando palabras inventadas sino poniéndole rebeldía a lo mainstream planteando todo un nuevo mundo a una generación El rockero Paréntesis Este también es un disco de rock Tenía una alternativa fresca y distinta para agarrarse El público pop a la vez también Y doy fe que estos videos aparecían intercalados entre los clips de las Spice Girls Y escucha este Hermosa From Heaven Un inmortalizado como track romántico Bien para Unplugged Entre lapérculos, violines, los arreglos de voces Es mega lindo Uno más cistierno en este discazo que sigue así Y Panema 29 segundos playeros con Cata Espineta Recitando solamente una frase sin mucho sentido Para llegar a Remisero Oda al mismísimo conductor Mucho guagua y distorsión Falsete Y rap con furia La cuestión es que Dante y Emanuel Se involucraron en la producción Para trabajar en este disco Junto con la mano de Mariano López Y de Machi El ex bajista de Invisible A la hora de grabar La formación era un poco En la batería Fernando Zamalea Gran batero Que solía tocar con Charlie Gustavo Espineta en la percusión Guitarras de Gabriel Alvisuri Fernando Nalé en bajo Y también Javier Maloset Con Abismo Arranca una etapa del disco más de balada Con falsetes y guitarras acústicas Acá también pone voces Debra Dixon Y desembocamos en húmeda Te digo que cuando termines este podcast Le des una chance a las letras de estos pibes Particularmente Esta es la que más podría ir Con lo que era el rock nacional Después de otro track separador Sirena El disco sigue con No es tu sombra Y acá perdonen que pase rápido Pero tengo 5 minutos en total Vuelve el rap En el reino es un temazo Y esto sigue con Hermana Sista Que me encanta como arranca Con esos cintes planchados Y la bata marcando este ritmo En jalea y mitad de la canción Del caballo violeta Vuelve a bajar el tempo Para mí también De lo más espinetoso del álbum Junto a Húmeda Pero prestale atención a este Hombre blanco Hombre blanco tiene ya una letra explícita Sobre esta temática que define a Chaco Temazo funk referido a la conquista de América Y a la opresión de los pueblos originarios Este funk, el rock y un narrador Sobre colchones épicos Confluyen en nacimiento El cierre de este discazo Que hizo popular al hip hop en el país Cargado de compromiso social Tocando con músicos de primera línea Y abriendo camino a una trayectoria Con muy buenas obras por venir Versus el disco que le siguió De Ilia Kuriaki y Andeval de Ramas Es otro discazo Así como Leche Que también nos trajo grandes hits Soy Nati Grego Y este fue un nuevo capítulo De discazo en Interés General Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify En Instagram Y en interésgeneral.com.ar ¡Gracias!